Hola Lupita, feliz de estar contigo en estos micrófonos y con toda esta maravillosa audiencia que están siempre al pie del cañón de las cosas de Dios que es fundamental para llevar una vida ecuánime, equilibrada, con paz, con amor, con toda la luz que el Espíritu Santo derrama sobre cada corazón que se abre para Él. Bendito sea el Señor. Hoy tenemos un tema muy especial, ¿cómo pedir? ¿Cómo pedir en la oración? Porque dice el Señor, pide y se te dará. Y algunos me han dicho, Lupita, no, yo no he pedido y no me da. Entonces, a ver, hay que pedir con sabiduría y Juan Alberto desde las Sagradas Escrituras nos va a enseñar a pedir. El tema del día, ¿cómo pedir a Dios con Juan Alberto Echeverry? Y un regalo padrísimo, un libro que se llama Refresca tu oración. Yo quiero contarles que conocí a Juan Alberto por sus libros. Yo me acuerdo que estando en un aeropuerto siempre busco lecturas para preparar mis programas y vi unos libros pequeños, sencillos, con letra de muy buen tamaño, yo que tengo malos ojos, y me llamaron la atención los títulos, Matrimonio no Martirio, uno sobre infidelidad, otro que decía Las piedras que obstaculizan tus bendiciones. Me gustaron los títulos, vi que era el mismo autor y tomé varios libros, no sé, como seis o siete en esa ocasión, y me los fui leyendo en el avión. Soy buena para leer, leo muy rápido, y los leí los siete. Y porque son pequeños, claro, depende de la... pero son pequeños y muy prácticos, me encantan. Palabra de Dios, testimonios de vida, puntualizaciones muy claras que me dejaban ver que el autor conocía la naturaleza humana y conocía el destino eterno del hombre. Me fascinaron los libros, podrán imaginarse. Yo no lo conocía, a Juan Alberto. Me tocó conocerte en una feria de libro, en que curiosamente estábamos frente a frente presentando nuestros libros, tú alguno de los tuyos y yo alguno de los míos igual. Fue una experiencia muy bonita, Juan, y a partir de entonces, hermanos, hermanos en la predicación, hermanos en este anhelo de hacer que Cristo reine, de que cada uno de nosotros podamos hacer su voluntad, ¿verdad? Una experiencia muy bonita, y le doy gracias a Dios porque existen personas como tú, y somos muchos en el mundo, muchos que creemos en Dios con toda nuestra convicción, y que no nos lo podemos quedar, se nos sale por los poros, hay que llevarlo y compartirlo. Para mí es un placer poder compartir en esta amistad a Cristo, a todos los que nos encontramos. También, Luquita, muchas gracias. Ahí está el regalo, ¿eh? Lo mismo pienso de ti, la verdad es que quedé muy positivamente impactado con tu testimonio de vida, con tu presencia, porque además el Señor te ha hecho muy bonita, bueno, todo lo que Dios hace en el corazón del hombre. Pero fíjate una cosa, el hombre, Dios hace a los hombres bonitos, a su imagen y semejanza, pero además cuando el hombre está en Dios como que tiene una luz adicional, es un reflejo. No estamos hablando ni de coquetería, ni de morbosidad, ni de... Sencillamente una persona que está en Dios, luce diferente, luce diferente, se le da una luz especial. Bendito Dios, bendito. Y queremos ser muchos, queremos ser muchos. Y ya vamos a empezar con el tema, pero Juan Alberto dirá, Luquita habla demasiado. Voy a empezar con el tema, pero te quiero decir, el libro está para ti, es un regalo para ti, refresca tu oración de Juan Alberto Echeverri, solo tienes que llamar, marca 3122-4126, ya está re en los teléfonos, 3122-4577, pero además hay un WhatsApp y nos encanta porque ahí no tienes que hacer fila de espera, tú mandas un mensajito y lo vamos a leer, 333-950-8246, 333-950-8246, ya está para ti, a tus órdenes este librito, participa y empezamos, ¿cómo pedir a Dios? A ver, Juan, ¿cómo vamos a pedir? Es una cita central en todo este tema, en todo este proceso. Bueno, fíjate que voy a hacer un paréntesis antes de comenzar con esta cita, que es que si nosotros nos diéramos cuenta o llegáramos a conocer algún vestigio de la eternidad, nos daríamos cuenta precisamente que hemos pedido tantas cosas tontas y que nos hemos afanado por cosas tan tontas en esta vida, porque hay una cosa trascendental, que es estar en la gloria de Dios. Eso es lo más importante, nos vamos a dar cuenta allí cuánto tiempo desperdiciamos, cuánta porquería vimos, vivimos, comimos, hicimos, que vamos a entender que muchas veces no pedimos lo que realmente era fundamental para nuestra vida. Y de eso se trata precisamente este programa. Así es de que vamos a comenzar con este texto bíblico que está en Mateo, capítulo 7, versos 7 en adelante, y muchas personas dicen, pero ¿por qué? Si Dios dice, pidan y se les dará, yo le he pedido tanto, Dios no me escucha, Dios no oye mi oración, es que Él se quedó... Bueno, he escuchado una gran cantidad incluso de improperios contra la gracia de Dios, contra su santísimo trono, contra sus santos oídos, que sí escuchan la oración del ser humano, pero que tienen que tener algunos elementos, que además no nos compliquemos tanto la vida. Dios nos habla de un parecido entre padres e hijos, dice, si ustedes lo van a decir aquí, vamos a leerlo mejor. Mateo 7, 7 y siguiente. 7 al 12. Dice, pidan y Dios les dará, busquen y encontrarán, llaman a la puerta y se les abrigar, porque el que pide recibe, y el que busca encuentra, y al que llama a la puerta se le abre. ¿Acaso alguno de ustedes sería capaz de darle a su hijo una piedra cuando le pide un pan? ¿O de darle una culebra cuando le piden pescado? Pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su padre que está en el cielo dará cosas buenas a quienes se las pidan? Así pues, hagan ustedes con los demás como quieran que los demás hagan con ustedes, porque en esto se resumen la ley y los profetas. Es palabra del Señor. Te alabamos Señor. Honor y gloria a ti Señor Jesús, porque es Jesús quien habla. Es Jesús quien habla. Así es. Entonces aquí hay tres elementos que son importantes. A veces la gente se queda pidiendo solamente, pero aquí habla de tres circunstancias. Dice, pedir, buscar y llamar a la puerta. No es solamente pedir. Dentro de pedir tendríamos que tener un discernimiento de qué es lo que le voy a pedir al Señor. Pero vamos a suponer que sí sabemos qué le vamos a pedir, que eso lo vamos a ver más adelante en el programa si Dios lo quiere. Sino además buscar. Buscar. Buscar es la acción de ir a creer lo que Dios, que Dios le va a dar a uno lo que uno le está pidiendo, pero salir a hacer lo que uno tiene que hacer. Dios no te está quitando tu responsabilidad. Dios quiere que tú le pidas, pero que tú salgas a buscar eso que le estás pidiendo en oración. A veces la gente cree que es quedarse quieto. Solamente le pido, Dios me tiene que escuchar. Yo le llamo y Él responde. Y aquí me quedo y Él me da lo que yo le estoy pidiendo. Pues de eso trata la fe. Dice, pidan y se les dará. Pero luego dice, busquen y encontrarán. Entonces, estás pidiendo un empleo, estás pidiendo una casa, estás pidiendo lo que sea que estés pidiendo. Te hago la siguiente pregunta. ¿Cómo te estás moviendo para recibir eso que le estás pidiendo a Dios? Que por supuesto, lo más importante que lo vamos a ver más adelante es clamarle al Señor unas virtudes específicas para poder tener una vida acorde a Dios, confiando en su misericordia y su gracia. Pero cuando le pedimos cosas puntuales, hábrese de trabajo, hábrese lo que sea, formación, pues la pregunta es, ¿qué estás haciendo para ir a buscar lo que le estás pidiendo? Una mujer le está diciendo, Señor, quiero casarme, regálame un hombre. ¿Qué hace? No te estoy hablando de coqueterías, ni de que tengas que exhibir tu cuerpo para poder buscar ese novio, pero te pregunto, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo te estás disponiendo? ¿En dónde estás buscando? ¿A dónde quieres ir? ¿Buscas perlas en el basurero? ¿O qué es lo que estás haciendo en tu vida para recibir lo que en realidad le estás pidiendo a Dios? Y luego dice, llamen a la puerta y se les abrirá. Entonces, la acción de llamar quiere decir que hay alguien al fondo de esa llamada. Porque detrás de una puerta siempre debe haber alguien cuando tú estás golpeando la puerta, porque crees que hay alguien. Entonces, la pregunta es, ¿le estás pidiendo a Dios? ¿Estás buscando? ¿Y a quién estás utilizando para que realmente sea escuchada tu oración? ¿Tú estás golpeando la puerta? ¿Estás golpeando la puerta de amigos, de personas cercanas, de donde te pueden resolver el problema? A veces, incluso en materia de medicina, y se lo digo a muchas personas. Mira, Dios quiere la salud de todos y efectivamente puede sanar tu vida en una oración. Claro que sí. Podría, con una gracia sobrenatural, mover las cosas en tu corazón para que obtengas sanidad. Maravilloso. Pero, lo que dice Eclesiástico 38, busca también al médico, porque a veces de él solamente depende la salud. Dios lo ha bendecido con su sabiduría para que el hombre no se pierda, no se extinga. Entonces, muchas veces hay personas que van donde un médico, no logran su sanidad. Tengo un testimonio hermosísimo de estos días. Digo de estos días porque fue una mamá con un joven que no crecía. Joven de 13 años que tenía la estatura de un niño de 8 años. Este muchacho frustrado en el colegio con una cantidad de problemas. Fue a oración, fue aquí, fue allá. Pero un día, pues fue a la consejería. Oramos por el niño. Y yo le dije, señora, busque un médico conmigo. Ya estoy cansado de buscar médicos. De hecho, el endocrinólogo dijo que no había nada que hacer conmigo. Entonces, le dije, señora, hay que golpear las puertas. Basándome precisamente en este texto que había leído no hacía mucho. Y le dije, hay que golpear puertas. Tal vez si ese médico no pudo dar, debe haber otros médicos. Busque, por favor. Total, esta señora dijo, ¿qué le voy a hacer? Y empezó a buscar otros médicos. Quiero decirte que encontró un médico que dio con el resultado, o mejor, con el tratamiento específico para ese niño. Y le dijo, no, sí, señora. Para su hijo sí hay esperanza. No se preocupe. Mire, vamos a emprender este tratamiento. Creo que lleva tres meses. En estos días me escriben y me dicen, ¿qué cree? Mi hijo ha crecido cuatro centímetros con el nuevo médico. Guau, qué maravilla. Buscar, golpear la puerta, porque tal vez si no hay una persona pueda haber otra. Y esas precisamente son las gracias que Dios regala. ¿Sabes qué nos pasa? Que tiramos la toalla rápido. Es que ya lo intenté, ya no. A ver, espérate tantito. Sigue luchando, golpea puertas, busca. Es palabra de Dios y Dios no miente. Toca y se te abrirá. Busca y encontrarás. Pide y se te dará. Bueno, vamos a analizar con Juan Alberto cómo pedir a Dios. Quédate con nosotros. Es una hora que vamos a disfrutar mucho, que vamos a aprender más y que vamos a obtener esas gracias que Dios quiere darnos. Pero es importante que sepamos pedir. El Señor nos pide y ha modelado para nosotros la vida de piedad, la vida de oración. Hacemos una pausa. Suscríbete al canal. IF endi abone